En este vídeo vamos a estar hablando de lo que es el sistema de control de brillo que nos ofrece el EDS Perimetral. Es un sistema bastante flexible, pero que tenemos que entender que tendremos dos escenarios. El primer escenario es general o multisender, donde aplica a todas las senders, es decir, es un procesamiento del vídeo, que hacemos con independencia de la sender que tengamos. Y por otro lado hay un conjunto de características que son dedicadas, son especiales, específicas para las senders de Novastar. Con lo cual, si tienes una sender de Novastar, podrás emplear las características generales y además las características específicas de Novastar. En el caso de que no tengas una sender Novastar, no hay problema, trabajarás con las características generales. ¿Vale? Vamos a ver exactamente de qué se tratan cada uno de estos grupos de características. En general, es decir, el control de brillo general, perdón, dedicado a los sistemas multisender, es decir, senders que son de cualquier marca que no sea Novastar, ¿vale? Novastar incluida. Podremos disminuir los brillos por cada cabinet, es decir, como no podemos hablar con la sender, no le podemos dar la orden de subir el brillo. Pero sí que podemos efectuar un procesado de este vídeo para rebajar el brillo percibido por parte de los telespectadores. Con lo cual, podremos reducir el brillo a nivel de cabinet, ¿vale? Y podremos también aplicar una matiz de corrección de color a nivel de vídeo, ¿vale? Es decir, si yo tengo un anuncio de Coca-Cola, pues le podré poner un refuerzo al rojo, ¿vale? Que permita una mayor percepción de la intensidad del rojo del telespectador, ¿vale? Lo podremos hacer del rojo, del azul, es decir, de cualquier canal de color y lo podremos hacer a nivel de vídeo, ¿vale? El hecho de no trabajar con la controladora directamente, pues bueno, tiene unas limitaciones y hace que haya un límite en la corrección que podemos efectuar, ¿vale? Respecto a las características específicas del avastar, pues en este caso, dado que podemos hablar con la sender, sí que podremos subir el nivel de brillo y bajarlo. Exactamente igual que lo podríamos hacer con el control manual de brillo o con el control a través del software de Nova, ¿vale? El control de brillo lo vamos a aplicar a nivel de perimetral completo, es decir, debido a que tarda un cierto tiempo la comunicación con cada uno de los módulos, no haremos trabajo específico por módulo, sino que haremos trabajo general a nivel de todo el perimetral. ¿Por qué? Porque podemos tener balances de color específico por cada secuencia, podemos tener control de brillo a nivel general, pero la gracia está en que cuando cambia de secuencia es muy rápido cambiar el equilibrio de color en todo el perimetral, con lo cual, esto sí que vamos a aprovecharlo. Si entra Coca-Cola y tenemos una sender de Novastar, realmente el rojo que vemos es mucho más potenciado que el que podremos conseguir con un sistema general o multisender, ¿vale? Además, podremos establecer los valores de arranque por defecto, es decir, decidiremos cuál es el brillo que consideramos adecuado, cuál es el balance de color, y le diremos que lo grabe en la memoria flash de cada uno de los cabinets, en caso de una caída de tensión, cuando se volvieran a arrancar los diferentes cabinets, arrancarían con estos valores preestablecidos, ¿vale? Si tienes Novastar, ¿qué hay que hacer? Pues hay que instalar los drivers de Novastar, ¿vale? Para que el ordenador se pueda entender con la sender, ¿vale? Generalmente instalaremos todo el paquete de software de Novastar, ¿vale? El DLCTR Mars, de esta manera verificaremos todo lo que queramos directamente desde este ordenador. Es importante que cuando vayamos a arrancar el sistema perimetral, si queremos controlar la sender, nos aseguremos de que todo el software de Novastar está apagado. A veces nos queda el Mars Sender, una estrellita ahí, tenemos que apagarlo. En caso contrario, estos sistemas capturan la conexión con la sender, y el LDS perimetral no podrá comunicarse con la sender, ¿vale? Lo siguiente, enchufas la sender al ordenador, y configuras el LDS perimetral para conectarse a la sender. Vamos a verlo, vamos directos a ver el ejemplo. Entonces, esto es el LDS perimetral, fijaros, aquí en la configuración tenemos el puerto de la sender, puerto 9, ¿vale? Hemos acabado de efectuar una detección. Normalmente os aparecerá aquí un guioncito, que significará no está configurado. Apretamos en detectar, iniciar la detección, tenemos unos segunditos de paciencia, él está probando todos los puertos a ver si hay o no hay senders, hasta que nos dirá, oye, la tengo aquí en la 9, ¿veis? Le damos a aplicar, y aquí ponemos lo que nosotros queremos que sea el equilibrio de color por defecto. Yo, por ejemplo, voy a poner 80% en cada canal, para que me permita un cierto juego, ¿vale? Le damos a guardar, y cuando abrimos la ventana de control de brillo, vemos que por un lado nos aparece aquí arriba el sender con el LED verde, si nos ponemos encima nos dirá que status ok, ¿vale? Y aquí abajo vemos el control de la sender. Aquí controlamos la intensidad total del perimetral, y aquí controlamos el equilibrio de color. ¿Vale? Y en este caso, pues lo estoy cambiando. Y resulta que quiero volver a los valores por defecto. ¿Qué son los valores por defecto? Pues son este 80% que hemos guardado aquí. ¿Vale? Salimos de aquí y le decimos, oye, haz un reset. Cuando hacemos un reset, automáticamente vuelve el valor por defecto. ¿Vale? Con lo cual podemos jugar sin miedo a romper nada. Cuando tengamos un valor que consideramos que es el valor de arranque seguro, le damos a save. Esto lo que hará es guardar en las flash, en la memoria flash, de todos los cabinets, cuáles son estos valores por defecto. Y cuando volvamos a arrancar todo el perimetral, así nos aparecerá. ¿Vale? Esto es todo por lo que afecta al control manual de brillo. Vamos a ver un conjunto de detalles adicionales que aparece en cada secuencia. De momento estamos hablando solamente de NOVA, con lo cual nos olvidamos de momento de este espacio de aquí. Hablaremos de esto en un ratito. Si nos vamos a la edición de secuencias, aquí veremos, si escogemos una secuencia, ¿qué le podemos decir? Que active el brillo específico. Aquí lo que vamos a ver, vamos a decirle, es que cuando arranque esta secuencia, tienes que poner este equilibrio de color en todo el perimetral. Con lo cual, si fuera un anuncio, por ejemplo, donde resaltan los rojos, le podríamos poner un 90% de rojo y mantener el 80% por defecto que habíamos dicho. ¿Vale? Con lo cual, cuando arranque esta secuencia, que se llama Combined, nos tenemos que acordar porque ahora lo vamos a ver. Lo he guardado bien, ¿eh? Sí, 90, 80, 80, perdón. Cuando yo me vaya a la secuencia combinada, fijaros lo que le pasa a la zona del control de brillo. De repente, nos ha subido el brillo, el control del rojo, a 80. Y cuando ha acabado esta secuencia y entra otra, no prestemos atención ahora al contenido en sí, nos está volviendo a los valores estándares. Pero cada vez que nosotros arrancamos la secuencia Combined, él nos está colocando un equilibrio de color específico para esta secuencia. Esta es una de las características que disfrutaremos si tenemos la conexión implantada con Novastar. ¿Vale? Paremos ahora esta ejecución y vayamos a ver lo que es el brillo general. Fijaros que en este caso tenemos el brillo al 24%. Y aquí tenemos todo un conjunto de recuadros con números y que están agrupados de una cierta forma. Fijaros en el detalle. Si miramos la configuración del sistema perimetral, tenemos en el extremo izquierdo 20 cabinets, 10 cabinets, 20 cabinets, extremo izquierdo. Tenemos 40 cabinets en el segmento central, 10, 20, 30 y 40. Y aquí tenemos 20 cabinets más, dos grupos más. Con lo cual, cada una de estas zonas representa un segmento. Este número de aquí nos enseña qué número de cabinet es este de aquí. Con lo cual, si yo quiero ir al cabinet 43, yo sé que es este, porque este es el 40, 1, 2 y 3. ¿Vale? Y el número que pone dentro es el porcentaje de brillo que está poniendo la pantalla. Con lo cual, si yo selecciono un... perdón, si yo selecciono un cabinet, aquí nos está mostrando el valor que tiene de brillo, es decir, el porcentaje de brillo que este cabinet va a dejar pasar, ¿vale? Y yo podría reducir el color, la intensidad del brillo de este cabinet concreto. ¿Vale? Si arrancamos, por ejemplo, con Bind, ¿vale? Para tener un ejemplo, vemos que claramente el primer cabinet de todos tiene una intensidad muy inferior al resto. ¿Vale? Si escojo un segundo cabinet, aquí nos está presentando la media del brillo que dejan pasar todos los cabinets. ¿Vale? Con lo cual, aquí lo podemos estar ajustando en tiempo real. Fijaros que está cambiando en tiempo real. Entonces, ¿qué tenemos que saber del control de brillo general? Pues cómo seleccionar de forma cómoda todo un conjunto de cabinets. En cada segmento tenemos un botón que si lo marcamos lo selecciona todos. Si lo volvemos a pulsar, invierte esta selección. Si yo pulso la tecla control y voy pasando por encima de los cabinets, me los va seleccionando. Y luego yo puedo variarles el brillo. ¿Vale? Si hago dos clics sobre All, me los va a deseleccionar. ¿Vale? Y si pulso sobre uno, aprieto la mayúscula y pulso sobre otro, me va a seleccionar todo el segmento que queda entre medias. ¿Vale? ¿Para qué es importante? Esto es importante porque a la hora de hacer cambios queremos ser lo más ágiles posible a la hora de seleccionar sobre qué cabinets trabajamos. De esta manera nos permite mitigar la selección múltiple de cabinets de una forma pues bueno, más o menos cómoda. Dejémoslo ahí. Veamos ahora cómo podemos ajustar los matices de color en las secuencias sin emplear el control de la sender. ¿Vale? Vamos a la edición de secuencias. Escogeremos la misma secuencia que se llamaba Combined y en este caso tomaremos el vídeo de World of Pizza como ejemplo. ¿Vale? Hemos apagado el brillo específico controlado a través de la sender. No tiene por qué pero por claridad en el ejemplo lo vamos a hacer así. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que suba el rojo. Lo subiremos al máximo para que veamos claramente que hay un tono rojo encima del vídeo. Esto trabaja a nivel de vídeo con lo cual esto afectará a todas las reproducciones del vídeo World of Pizza. ¿Vale? Lo marcamos en la primera y nos aplicará al resto de ejecuciones de este vídeo. Importante recordar esto. Guardamos, salimos y vamos a arrancar el Combined. Fijaros que claramente tenemos una tonalidad roja en este en este vídeo. ¿Vale? En este vídeo no. En este vídeo perdón. En este vídeo claramente sí. Se nota se nota la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Son ligeros matices de color que aplicamos en el propio procesado del vídeo en el sistema informático en el ordenador. ¿Vale? No a través de la sender. Por ello tengas la sender que tengas podrás utilizar estas características. Esto es todo por lo que afecta a la parte de brillo. Ya veis que la parte de control de brillo es extensa, es particular, es bastante potente. Siempre tenemos ideas de mejora. las vamos implantando a medida que nos vamos convenciendo de que estas ideas de mejora efectivamente son ideas de mejora, no son simplemente ideas de cambio. ¿Vale? Dicho todo esto, muchas gracias por atender este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!